Derechito al vicio somos RSCine y en esta tarde particular vamos a tener una masterclass, un podcast especialmente dedicado a la última película de The Matrix Resurrections. Ya ha pasado el tiempo suficiente como para que lo puedas haber visto en el cine, en tu casa, en diferentes medios digitales o dispositivos portátiles así que no hay nada que pueda impedirnos contarnos todo lo que vimos en la película. Ya sea un análisis completo de su narrativa, de su historia, del regreso de los personajes, de los nuevos personajes introducidos y de esta nueva confrontación que tiene el protagonista con una coparticipación que ya lo veíamos venir desde hace tiempo. Pero ¿cuál es el resultado conciso? ¿Cuál es el resultado concreto de esta nueva...? No es un reboot, ni siquiera es un reboot. Así que vamos a estar hablando absolutamente de todo sobre la película. La nueva película es dirigida solamente por Lana Wachowski porque su hermana con quien hicieron la trilogía original se negó a participar de este reboot, de esta nueva producción de Warner Brothers y por poco lo hacían siquiera sin Lana. Por poco Warner lo hacía con otro director, con otro escritor y con diferentes ideas, alejándose totalmente de las cabezas que hicieron la trilogía original. Pero Lana decidió participar. Lana quería hacer una película, según sus propias declaraciones, una película sobre el amor, sobre la fuerza de dos personas que se unieran. Y decidió que en Matrix podría demostrar esto, podría explayar eso que estaba viviendo ella personalmente. Sin embargo, mezclar los deseos de una idea creativa más algo que ya se hizo anteriormente no siempre resulta eficientemente. En esta ocasión, trabajó entonces en su otra hermana y escribió a la parte de David Mishel y Alexander Hemon el guión de esta cuarta parte. Ustedes se preguntarán ¿Quién es David Mishel? Es el mismo que comprimió un montón de novelas en la película Claude Atlas La Red Invisible. Claude Atlas es una saga que habla sobre diferentes vidas, diferentes pasos en el tiempo y cómo ciertos personajes se entrelazan para participar con el otro en una historia que es continua. En una historia que atraviesa diferentes eras del pasado hacia un futuro bastante distópico. Pero, ¿qué podemos decir Claude Atlas? Tiene un montón de material dicho como para poder hacer una serie propia, una serie, una miniserie de cuatro episodios. Sin embargo, el guión, el guión trató de comprimir todo lo que pudo para hacer una película larga. Que se estrenó en el 2012 y que no tuvo bastante éxito porque a nivel narrativo, a nivel de guión, fracasa por muchos lados. Pero también trabajó con Lana en Sense8, en la miniserie del 2017 al 2018, en varios de sus capítulos. Y es ahí también donde conoceremos a Alexander, Alexander Hemon, que proviene de Sarajevo. Que su, digo, su precedente fílmico es la película Love Island del 2014. Donde muestra un poco esto, muestra un poco esta historia de amorso en el lugar de donde proviene. Y también trabajó en Sense8. Así que, ¿qué pasa cuando una directora se junta con dos escritores con quien ya trabajó cómodamente en ocasiones anteriores? Estos te van a seguir la letra, estos te van a seguir el cuento, estos te van a apoyar en cualquier cosa que vos escribas. Y no te van a criticar. Y es así como podemos encontrarnos entonces a Lana haciendo realmente lo que quiera con esta película. Sin contar con la otra mitad que hizo la trilogía original. Pero bueno, no se preocupen que esta película tiene a sus protagonistas oficiales. O a una gran parte. Es ahí donde nos encontraremos con el regreso de Keanu Reeves, Carrie Ann Moss. Pero también vamos a tener nuevos protagonistas. Vamos a encontrarnos a Yahya Abdul-Matin II y a Jessica Henwich. ¿Qué es lo que hizo Yahya anteriormente? Bueno, Yahya lo hemos visto en películas como Candyman. La nueva versión de Candyman, la del 2021. Que realmente, como una película de terror, como una película de género, me gustó bastante. Su participación haciendo del protagonista va del personaje de Anthony McCoy. Seguido también por el juicio de los 7 de Chicago. Todo el día y una noche. También estuvo en miniserie de Watchmen como Calabar. En Black Mirror también tuvo un papel. En el episodio del 2019, Striking Vipers. En la película Nosotros. En Aquaman fue Manta. Y tenemos más películas como la serie Get Down. O la película Voywatch, Guardianes de la Bahía. También nos encontramos con Jessica Henwich. Que Jessica Henwich, si vos ves lo que es su currículum. La vas a encontrar en muchas películas. La vas a encontrar en muchas producciones. En la serie Molly. La tenés también en Blade Runner Black Lotus. La vas a encontrar en Sangre de Zeus. En las rocas Amori y Monstruos. Amenaza en lo Profundo. Prius Beach. Iron Fist. En la serie Iron Fist del 2017 al 2018. En la serie Luke Cage también participó. Y en The Defenders. Así que tenemos actores que realmente saben lo que hacen. Realmente son populares. Y no podemos decir mucho de la actuación de ellos hasta ahora. Primero tenemos que hablar de qué conforma este casting. Ya tenemos a la directora. Ya tenemos a sus escritores. A sus estrellas. Y acá nos preguntamos. ¿Qué pasó con Morfeo? ¿Qué pasó con el Morfeo que nosotros conocemos? ¿Dónde está? Porque podemos hacer un paralelismo entre lo que sucedió con la saga de películas de John Wick. Donde Keanu Reeves se volvía a encontrar con Fishburne. Se volvían a encontrar y hacer este dúo como lo veíamos anteriormente en Matrix. Y hubiese sido una gran sorpresa si para esta cuarta parte aparecía Carrie Ann. Si aparecía Carrie Ann Moss en esta cuarta película de John Wick. Que todavía no se estrenó. Hubiese sido una explosión enorme para los fanáticos de la saga. ¿Pero qué ocurre ahora? Sale esta película de Matrix Resurrections. Donde nos encontramos a Keanu Reeves, Carrie Ann. Pero nos falta Morfeo. Pero bueno. El elenco tiene más. O sea. El casting de esta película tiene más actores. Tiene más personajes. Más personalidades. Es donde nos encontramos a Jonathan Groff. Jonathan Groff es Smith. Es el nuevo agente Smith. O la nueva versión de Smith. Porque por algún motivo. Por alguna razón. No murió. Y necesitaban que regresara a la franquicia. O que regresara al menos el aspecto importante de él. Que sería como la enemistad que tiene con Neo. La enemistad que tiene con el señor Anderson. Pero bueno. El actor lo vas a encontrar en las producciones de Invencible. Tenés en la serie. Lo tenés en Hamilton. En Frozen 2 prestó la voz para Kristoff. En Mindhunter. Lo encontrás en la serie de televisión como Holden Ford. O tenés varias series como Looking on Glee. O en la serie de voz del 2012 también. Tiene un gran apartado de actor de televisión. Más que actor de cine. Y es carismático. Pero podemos decir que este carisma logra meterse a la piel. A la par de Hugo Wavings. Haciendo del agente Smith. Pero bueno. La producción también necesitaba más actores carismáticos. Y ahí es donde cae Neil Patrick Harris. Al quien ya lo habíamos visto en Netflix. Haciendo. Haciendo papeles cómicos. Haciendo papeles dramáticos en otras películas. También tenemos a Priyanka Chopra Jonas. Haciendo de Satie. Y a Pinkett Smith. Haciendo de Niovy. De una versión adulta de Niovy. Y a Christina Ricci como Wins the Bear. Tenemos a Lambert Wilson. Volviendo como el mero Vincio. O sea. No se gastaron. O sea. No ahorraron plata. Tratando de traer nuevos actores a la franquicia. Tratando de traer actores que son carismáticos. O que al menos han tenido mucho trabajo. Pero en cuanto al guión y a los actores. Es suficiente como para poder regresar. Regresar. Es suficiente como para poder traer a la vida a la Matrix. O esto es solamente otro intento de marketing. Donde vemos que. Vemos que. Acá me quedo sin palabras. Acá me quedo sin palabras. Porque. No se si ustedes vieron Space Jam 2. Porque esto. Cuando vimos Space Jam 2. Vimos que habían. Varias figuritas para HBO Max. De franquicias que. Podrían volver a. A surgir en el cine. Podrían volver a. A estar en la plataforma. Y ahí entre ellas estaba Matrix. En la primera escena. Vamos a ver una presentación. Una llamada telefónica. La base de códigos de la Matrix. Donde la protagonista. Box Bonnie. Va a tratar de meterse. Dentro de esta situación. Esta situación que nosotros ya la conocemos. Es la parte de la primer película. Donde. Carrie Ann. Donde Trinity. Es atrapada y rodeada. Por los agentes. De la policía. Y por los agentes. Que conocemos. El agente Smith. Y otros. Pero. En lugar de Smith. Nos vamos a encontrar. A un nuevo personaje. Y si. Lo de que se llame Box. Para hacer referencia al conejo blanco. Y a la vez. Hacer referencia a Box Bonnie. No es casualidad. Es para que tengas una referencia. Con los Looney Tunes. Con Space Jumps 2. Y con el universo de Warner. Pero Box siente. Que toda esta situación. Ya la vivió. Ya conoce. Como es que atrapan a Trinity. Como es que ella escapa. Le dispara a todos los policías. Y es así. Que se enfrenta cara a cara. A los agentes. Entonces. Se preguntan. Donde están. En que situación están. Porque ella sabe que están en la Matrix. O eso es lo que nosotros sabemos hasta ahora. Y al seguir la Trinity. Se va a encontrar con. Quien debía ser el agente Smith. Quien siempre iba detrás de ella. Una y otra vez. Pero en su lugar. Vamos a encontrar. A nuestro nuevo Morfeo. Morfeo. Quien sabe. Que no está en esa Matrix. Que conocemos. Que sabe. Que su vida no es la que se la ha planteado. Y acá es donde las cosas se parecen raras. Porque va a tener una conversación con Box. Una conversación privada. En la habitación del señor Anderson. Donde nosotros lo vemos por primera vez. En la película. Donde. Vemos que él es un programador de computadoras. Pero que en la noche. Trafica información. Con diferentes personas de la noche. Con diferentes personas. De los ambientes más suburbanos. Por así decirlo. Pero. ¿Cuál es la razón por la que este nuevo Morfeo. Tenga esta apariencia? ¿Por qué tiene el papel del agente Smith? ¿Por qué es que están en esta realidad de Matrix? De bolsillo. Por así decirlo. En este modal. En esta simulación de Matrix. Eso lo tenemos que averiguar ahora. Luego de que ambos. Luego de que Box. Bonnie. Nos relate toda la historia. De como. De Kines Neo. Toda la situación. Y esa situación. Esa escena. En la que están en el departamento. Contando todo lo que saben. Es igual a lo que vimos en Star Wars. En el episodio 7. Cuando Ray le dice a Finn. Ah. Este es el halcón milenario. Acá es donde conocieron. Al legendario Harrison Ford. Bueno. Es exactamente la misma situación. Es la misma escena. Solo que en una nueva película. O sea. Es un recurso gastado. También vamos a encontrarnos. Algunas referencias visuales. Por ejemplo. Cuando se encierra. En lo que es la cerrajería. Cuando pasan por los pasillos. Que hay entre los programas. De la Matrix misma. Y cuando se están apuntando. Cara a cara. Y tienen esta conversación. Sobre qué es lo que es. Si es un sintiente digital. O un sintiente vivo. Si. Cómo es que. Se dio cuenta de que. De la verdad. De que estaban en un mundo ficticio. Acá tenemos que hacer. Un paro nuevamente. Porque no utilizaron la palabra sintiente. De forma casual. Sintiente. Si vos lo buscas en el diccionario. Si tratas de buscarlo. En diferentes medios. Budistas. Es la forma en la que se le expresa. La capacidad de tener sensaciones. O de sentir cosas. Por así decirlo. Pero qué es la sintiencia. Qué es la capacidad de sentir cosas. Es algo que se puede atribuir. No solamente a los humanos. Y también a ciertos animales. Es decir. Es el comportamiento que uno tiene. Tras poder sentir que algo va mal. Algo va bien. Es como la memoria heredada. Por así decirlo. La memoria genética. Que hace que ciertos animales. Sepan que. Cuando nazcan en una playa. Tienen que salir corriendo. Para que los pájaros no se los devoren. Pero. Hay una discusión enorme. Respecto a la sintiencia. Porque. No es una capacidad que te dé. Va. Algunas personas creen que es una capacidad. Que les concede derechos. Que les concede. Cosas como por ejemplo. Si un animal puede sufrir. No tendría que ser. Asesinada cruelmente. O no tendría que ser. Torturada. Es. Ese tipo de atributos. Que se le da. A lo que es la sintiencia. Sin embargo. No es comparado. O equiparable. A la conciencia. O a la inteligencia. Pero si a la inteligencia. Heredada. Que es lo que dijimos anteriormente. Que es lo que tienen los animales. Que sobreviven. O que se adaptan. Cíclicamente. Es decir. Muchos animales. Que. Durante miles de años. Dejaron de estar. En ciertas zonas. Por ejemplo. Zonas costeras. Y van a zonas desérticas. Sus cuerpos. Tienden a cambiar. Para poder adaptarse. A este nuevo ambiente. Pero también. La memoria. De los animales. Que son traspasadas. De uno tras otra. Por generaciones. Saben. Como tienen que actuar. En estas arenas. Y como tienen que alejarse. De sus antiguos. Hábitats. Bueno. Entonces. En sí mismo. Al utilizar la palabra sintiencia. Para poder separar. Los que son. Los programas. O sea. Los programas virtuales. De inteligencia artificial. Dentro de la matrix. Los que son los humanos. Nos están dando a entender. Solamente porque. La inteligencia artificial. Tenga conciencia propia. Ya tienen el derecho. De vida propia. Que es algo que ya se tiene. Es algo que se viene. ¿Qué te puedo decir? Es algo que se viene. Especulando. Es algo que se viene. Utilizando. En muchas obras. De ciencia ficción. Sin embargo. Como lo dijimos anteriormente. La conciencia es separado. De lo que es la sintiencia. La sintiencia. No te da conciencia propia. Es decir. Uno puede ser consciente. De su propia existencia. Y no tener sintiencia misma. Y a la vez. Si uno no tuviese sintiencia. Pero sí conciencia. No le quitaría lo humano. O lo animal. O lo consciente. De sí mismo. Una cosa no va pegada a la otra. No es una atribución. Que le dé derecho al otro. Entonces. Las inteligencias artificiales de Matrix. Al ser llamados sintientes. En esta ocasión. Porque no fueron llamados anteriormente. En las primeras tres películas. ¿Tienen alguna concesión distinta? ¿O tienen derecho a cambiar su destino? Porque ya en la tercera película de Matrix. Cuando vemos al papá. O sea. Cuando vemos al programa. A ver. El papá de Sati. El que había encontrado a Neo. Dentro de lo que era este. Dentro de lo que era la separación del mundo real. Y del mundo de la Matrix. En ese tren infinito. En esa estación completamente en blanco. El papá de Sati. Le tiene esta conversación con Neo. Tiene esta conversación. Donde hablan de que. Por ser programas. No significa que no puedan tener emociones. O que las emociones mismas son palabras. Palabras creadas por los humanos. Entonces. Se pueden amoldar las palabras. Para poder comprender. Lo que puede sentir un humano. O un programa virtual. Pero. Eso los une. Los hace iguales. Eso hace que un Smith. Tenga las mismas capacidades. Que lo tiene este programa. O que lo tiene Sati. O que lo tiene el Mero Vinci. No. Absolutamente no. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Con este aspecto. Con esta capacidad. Porque. En sí mismo. Dentro de lo que son las investigaciones científicas. Dentro de lo que es la filosofía misma. Se le ha dado ciertos atributos místicos. A la sintiencia. Ciertos atributos. A diferentes cosas que se pueden sentir. Pero que no se pueden explicar. Es decir. Que no se pueden demostrar. Que no se pueden comprobar. Y que no se les pueden dejar como leyes. Ya sean físicas. Biológicas. O de cualquier investigación. Científica. Es decir. La sintiencia se le ha asignado. A diferentes cosas. Como. El alma. El aura. La razón de que. Una persona. Pueda sentir. Lo que el otro siente. Ciertas empatías. O ciertas. Capacidades. Metafísicas. Por lo que. Llamarles sintiente. A un ser. Virtual. Que tiene conciencia propia. Que no necesariamente. Tenga que sentir empatía. O tener. Algunas características humanas. Como el amor. Como lo tiene el papá de Sati. Pero que no lo tiene Smith. O que no lo tienen otros personajes. Es erróneo. Es completamente erróneo. Y es. Caer en. Bueno. Vamos a utilizar una palabra que. Es una palabra que se puso de moda. Para hablar sobre los derechos de los animales. Pero también para hablar sobre el espíritu humano. Y para también. Para hablar de que. La humanidad misma no tiene tantos derechos. Por encima de otros animales. Como creemos. Entonces es una palabra que está a medias. Es una palabra que solamente crea. Conflictos. Y no solamente discusiones. Porque no hay una resolución final. Hacia qué es la sintiencia. O si esto sirve para la. Para razonar. O para la conciencia propia. De una especie. Pero en fin. Pasemos a la siguiente escena. Donde. Vamos a ver entonces que. Vox decide llevarse al nuevo Morfeo. Que se dio cuenta de quién es él mismo. Pero para esto. Pasan por lo que es la prueba. Que nosotros conocemos. Que es la píldora azul. Y la píldora roja. Y ustedes dirán. Esto es un homenaje. Esto es un recuerdo. De cómo es que Neo pasa. De esta escena a la siguiente. A saber qué es la Matrix. Y conoce realmente quién es Morfeo. Porque narrativamente. Se van a estar repitiendo. Varios ciclos. De la primera película original. Con estos nuevos personajes. Pero se van a romper la estructura. En este caso por ejemplo. Morfeo. Al darse cuenta que. El mundo no es. No es real. Tiende a ser la escena del espejo. Que hizo Neo. Toma esta decisión. De tomarse la píldora azul. Pero aquí es cuando Vox le dice. Ah. Pero resulta que no. Resulta que la decisión. No era. No. No es el tema. La decisión no importa. Uno ya decide qué hacer. Que es algo que ya hemos visto. En la segunda película de Matrix. En Matrix Revolutions. Cuando Neo tiene este encuentro. Con el arquitecto. Sin embargo pasa algo gracioso. Que es que. Neo cuando se encuentra con el arquitecto. El arquitecto le dice que todas sus versiones anteriores. Sabían que tenían que elegir. Y siempre optaban elegir por esto. Por salvar a Sion. Por el amor a toda la humanidad. Y por reiniciar la Matrix. Volviéndose a la fuente. Pero el último Neo hizo todo lo contrario. El último Neo decidió salvar a Trinity. Por encima de salvar a la especie. Y entrar en guerra contra las máquinas. Por ende. Esto que acaba de decir Vox Bonny. De que. No importa la decisión. De que uno ya toma la decisión. Pero que tiene que. Al final. Plantearlo. Que es lo que nos dice un poco la pitoniza. A lo largo de las tres películas anteriores. Es una estupidez. Porque Neo al final. Si toma una decisión. O sea. Neo desde la primera película. Tomó una decisión. Y tiene que comprenderlo. Pero no puede venir Vox Bonny a decirnos. No. La decisión no importa. Es una ilusión. No es una ilusión. Porque el arquitecto. No sabía. Que iba a decidir Neo. Antes de que lo hiciese. Si no. No le hubiese dado. La posibilidad de la elección. Pero bueno. Vamos a ver entonces. Una parte muy graciosa. Como es que Vox. Se lo lleva al nuevo Morfeo. Al mundo real. Para eso van a tener que. Atravesar primero. La escena del escape. Contra los diferentes agentes. Y es así como vemos que. Logran escapar de este modal. De esta Matrix virtual. Pero de donde proviene esta Matrix. Eso es lo que veremos a continuación. En la siguiente escena. En la siguiente escena. Vamos a encontrarnos con Neo. O mejor dicho. Con el señor Anderson. Trabajando en la industria de los videojuegos. Él es quien creó. La modal. O esta nueva simulación. De la Matrix. Donde. Se le alerta. Que hubo una falla. Se le alerta. Que hubo una infiltración. Y que su Morfeo desapareció. ¿Por qué es que él agregó a este Morfeo. En esta simulación. No lo sabremos hasta entonces. Porque de la nada va a aparecer. Un amigo re carismático. Re re genial. Para invitarle un café. Para tomarse un café. Donde. Se encuentran con Trinity. Dentro de la película. Acá mismo vamos a ver que. La historia de Neo. Es que él es el desarrollador. De esta saga de juegos de Matrix. Que es tan popular. Por todo lo que implementó. En la cultura. Por cómo hizo que la gente. Pudiese. Discutir. Sobre las cosas. Que nos hizo discutir Matrix. Sobre si todos estamos viviendo. En un sistema. O qué es lo que nos quiere meter. En ese sistema. Para alimentar. A qué clases de personas. O mejor dicho. A cierta política. De todos los. Países y estados. Sin embargo. Todo esto. De una forma tan superficial. Y burda. Sirve como antesala. No solamente para mostrarnos. Cuál es el presente de Neo. Dentro de esta nueva Matrix. Esto es. Dentro de esta nueva realidad. Parecida a la realidad. Que vivimos nosotros actualmente. Donde un pibe. Está todo el día con el celular. Donde una madre soltera. Está con sus hijos. Pero se lleva mal. Con su ex marido. Y es así como se van a acercar. A Trinity. Que Neo la conoce. Neo la conoce. Pero no le ha hablado. En todo este tiempo. Y sienten esta cercanía. De que ambos pueden charlar. Concretamente. Que pueden sentir algo por el otro. Pero no dan ese paso. Entonces están separados. Separados por las circunstancias. Puestas en esta situación. En esta nueva Matrix. Pero Neo no se siente del todo bien. Porque luego de ver que su juego tuvo fallas. Tiene que hablar con su jefe. El jefe de la compañía con quien ha trabajado todo este tiempo. Es acá donde vemos el primer remache de toda la película. ¿Y por qué decimos remache? Porque si anteriormente ya se utilizaban recursos y escenas de la primera película. Acá directamente nos pegan la escena misma. Directamente nos pegan las partes en las que veíamos al primer agente Smith. En la escena con el color verde. Que vista totalmente. Que es muy diferente visualmente. Del tipo. Del tipo de actuación que encontramos ahora. Del tipo de la gama de colores que vemos ahora. Ya no hay ese tono verde. Y el nuevo actor. El nuevo protagonista. Es quien tiene que encarnar a la gente Smith. Jonathan Groff. Entonces se presenta acá como el jefe de la compañía de videojuegos. Y el amigo rival enemistado de Neo. O del señor Anderson. Entonces nos cuenta que ambos han trabajado duro. Para poder hacer este juego una gran obra. Para llevarse todo el tiempo. Como bien. Lo ha mandado a terapia. Porque sabe que Anderson tiene problemas. Que está confundiendo todo el tiempo lo que es la realidad de la ficción. Que se ha metido tanto en su videojuego. Que siente que lo de Matrix es real. Y que él es el protagonista. Cuando nosotros vemos que es al revés. Sin embargo. Es así como lo convence de volver a hablar con su terapeuta. De volver a hacer una nueva saga de este juego. O sea vendría a ser como una cuarta parte del juego. En vez de la película. Como nosotros lo vemos. Y es ahí donde aparece entonces. Neil Patrick Harris como el analista. Con quien Neo inmediatamente le va a hablar sobre los diferentes sueños que tiene. Como flashea en la vida real. Y el analista acá ya tiene diferentes patrones de colores. Que nos recuerdan que él es la píldora azul. Que él es la parte inhumana. Que lo mantiene dentro de la Matrix. Como ustedes recuerdan. La píldora roja es la que le daba la posibilidad de morir dentro de la Matrix. Y renacer en el mundo real. Es decir. De salir de este mundo ficticio. Mientras que la píldora azul es la que lo permitía dormir. Y seguir creyendo que está viviendo una vida normal. Entonces Patrick y tiene esta gama de colores pegado encima. De su camisa, sus medias, la mariposa que aparece en el fondo. En toda la película van a tener estas dos gamas de colores presentes. La roja y la azul. La que te muestra la realidad y la que te quiere encerrar en ella. La que encierra a Neo en esta vida. Porque el analista le empieza a convencer totalmente de que. Él está sobrecansado. De que todas sus alucinaciones tienen que ver por el trabajo. Por el estrés, por ese mundo que él mismo creó en estos juegos. Es así como lo vamos a ver empastillarse. Mientras tienen que hacer un montaje. Veamos acá un montaje. De cómo van a desarrollar la cuarta parte de su juego de Matrix. Que a la vez es un paralelismo. Y a la vez es una crítica. Y a la vez es como una referencia directa. De cómo ellos tuvieron que crear esta nueva cuarta película. Lo cual es bochornoso. ¿Pero por qué es bochornoso? ¿Por qué? Porque, ¿qué te puedo decir? Cuando uno patea a Dre de la cuarta pared. Para querer burlarse de sus propios jefes. Cuando está siendo pagado por esos jefes. Es una hipocresía enorme. Es muy hipócrita. Es muy de doble cara. Entonces, no solamente hacen alarde de lo que fue Matrix. En las primeras tres películas. Sino que se burlan superficialmente de ellos. Se burla del público. Se burla de todos los conceptos que nos dejó la primera trilogía. Acá lo vamos a ver en este focus group. Que es, señores. Todos los focus groups no funcionan en el cine realmente. Solamente sirven para convencer a los productores de que están haciendo lo correcto. Guiño, guiño. Vemos entonces cómo tratan de crear algo original. Algo fresco. Cómo tratan de burlarse de estas ideas. Cómo ve. Es la vida superficial de Neo. Fuéndose al gimnasio. Tomándose su café todos los días. Viviendo en el lugar más rico posible. Y esto nos recuerda. Esto nos recuerda a lo que quería el primer traidor de la primera película de Matrix. No sé si ustedes lo recuerdan. Que lo que él quería era ser una estrella. Alguien famoso. Que para eso vendió a Neo. Para eso vendió a Morfeo. Pero entonces Neo en esta nueva vida. En esta nueva versión. Tiene este estilo de vida. Está ahí en San Francisco. Viendo cómo las aves pasan por encima del puente. Tomándose todos los días un café. Hablando sobre lo que fue la Matrix. Empastillándose día y noche. Mientras todos alrededor suyo están atrapados en sus celulares. Y en estas realidades virtuales. En estas realidades donde van al gimnasio un momento. Se encierran después en la computadora. Y empezamos a ver todo este montaje. Donde los milenials del Focus Group. Empiezan a hablar sobre. Qué cosas venden. Y qué cosas vendían de Matrix. Qué era lo sexy. Qué era la parte de acción. Qué era la parte de los protagonistas. Cómo se quejaban de diferentes cosas. De las criptomonedas. De los gobiernos. Es nefasto ver esto. Porque. Digamos que decidiesen hacer. Decidiesen hacer una nueva película. De los sopranos. De los sopranos no. De The Godfathers. Quisiesen hacer una película. De. Del padrino. Que empezasen a relatar. La historia que nosotros ya conocemos. De las primeras películas. Pero. A la vez. Quisiesen hacer un nuevo padrino. Un nieto del padrino. Un padrino actual. Alguien que heredó. El poder de la mafia. Y lo peor de todo. Es que yo le digo acá. Como en joda. Personamente. Dentro de 10 años. A alguien se le va a ocurrir. Hacer una serie del padrino. Esta temática. Tipo. Como son los herederos. O como son los mafiosos. Al día de hoy. Quisiesen hacer absolutamente todo eso. Y te lo mostraran. En el primer episodio. Todas estas cosas. Que se ponen detrás de cámara. Todas estas cosas. Que tienen que ver con preparativos. No te lo presentan. En la cámara. O sea. No te lo presentan. En pantalla. Por ciertas razones. Por ciertas razones. Que son. No. Hacernos perder. El tiempo. Como público. No es un extra. No vale la pena verlo. Nos quita tiempo. De cine. Nos quita tiempo de vida. Realmente. Porque necesariamente. No te vas a comprar. Dos baldes de pochoclos. Solo porque la película. Sea más larga. Con uno. Basta. Es así como todavía siguen hablando de Matrix. En esta escena del montaje. Donde vemos nuevamente. Parches de la primer película. Y señores. Las películas que utilizan parches. De películas anteriores. Que lo hacen como un collage mismo. Te quitan tiempo. De vida. Pero en sí mismo. Porque. Si la idea es hacer. Que esta película funcione por sí misma. Sin tener que ver las películas anteriores. Presentándote estos recortes. Lo hacen mal. Queman un recurso. Lo utilizan absolutamente mal. Ya lo hemos visto. En series de televisión. No sé si ustedes han visto. En el anime de Berserk. La primera vez que se iba. La última adaptación del anime de Berserk. Tuvo por suerte. Una precuela de películas. Tres películas. Que adaptaron lo que fue. La primera adaptación del anime. Pero. Con una nueva remasterización. Con un nuevo formato. Es decir. Toda la saga. De la edad dorada de Berserk. Se pudo rever. En la serie original. De los 90. Y en las tres películas. Que salieron post 2000. Entonces. Cuando se hizo. La continuación. Que arrancaría después de ese punto. El autor tiró un. No hace falta ver las películas. Esta serie puede verse. Tranquilamente. Cuando obligatoriamente. Si. Tenías que ver. O las tres pelis. O la primera serie. Para poder ver esta continuación. Y acá está lo gracioso. Se dignaron. A hacer un opening. Que te resumiera todo lo anterior. En un solo opening. Y eso que. La serie tuvo mucha crítica. Por el tipo de animación CGI. Por la falta de animación. Y de movimientos. Pero. Se dignaron a hacer un opening. Que te resumía todo. Es épico. Lo que es ese opening. Podés quejarte. De lo que es la serie. Pero no del opening. Porque lo tiene todo. Acá no. Acá hicieron un collage. Copiaron las escenas de Matrix 1, 2 y 3. Y las pegaron encima. Horroroso. Horroroso visualmente. Estéticamente. Porque. Pasan de una gama de colores. Verde. De un verde totalmente nostálgico. De un verde totalmente añorable. De un verde que tenía sentido en la primera trilogía. A estos nuevos colores. Azul y rojo. Que ya lo habrás visto en Star Wars. Ya lo habrás visto en la última de Blade Runner. Que lo habrás visto en un montón de películas pochocleras. Siempre usan esta gama de azul y rojo. Y no es para usar efectos en 3D. Porque ni siquiera salió en 3D esta película. Sino que lo hacen. Lo hacen para que sea llamativo. Para que sea contrastante. Porque no saben que otros colores usar. Pero bueno. Continuando con esto. Nos encontramos en la escena donde Neo vuelve a encontrarse con Trinity. Habla sobre cuánto le paga al terapeuta. Cómo es la vida que llevan cada uno. Cómo es la vida que desearían tener. Y por qué ella se da cuenta de que ella es igual. A la protagonista de su serie. De su saga. Sin embargo acá hay una falla. Una falla enorme. Pero bueno. Eso lo vamos a... Creo que te vas a dar cuenta después. Porque todavía siguen utilizando collage. Todavía siguen hablándose. Y hablan de esto. De lo que él siente por ella realmente. De que se quieren volver a ver. Pero nuevamente le llama al hijo. Para decir. Uy tengo un Lego en la nariz. Pero bueno. Acá es donde entramos a la escena de. Volvamos a la primer Matrix. Alguien le escribe por teléfono. Neo. Te están vigilando. Neo. Te van a buscar. Neo. Tenés que seguirme antes de que te atrapen. Y es Morfeo que lo encuentra en el baño. Pero Neo dice no. Eso es solamente un producto de mi imaginación. Eso es solamente parte del juego que yo creé. Y volvemos con el collage. Volvemos a ver al Morfeo de antes. Pero este Morfeo es atacado directamente por todos los agentes de seguridad. Que empiezan a cagarlo a tiros. Y es así que en medio de este tiroteo. El agente Smith recobra un poquito su memoria. Sabe quien es anteriormente. Agarra un arma. Y quiere matar a Neo. Porque si. Tronándose el cuello. Haciéndose el groso. Gritando. Mr. Anderson. Pero no. No está a la par de la versión anterior. Y es así como Neo. Neo le toca al gatito del déjà vu. Y aparece en la oficina del analista. Si. El gatito. El déjà vu del gatito. Es una referencia a la primera Matrix. A la primera Matrix. Donde toda la Matrix se reestructuraba. O cambiaba algo. Cuando había una falla en el sistema. O cuando querían emboscarlos a ellos. Y así como volvemos a encontrar que Neo tiene esta terapia. O se envió directamente con el analista. Cada vez que tiene un problema. Es decir. Esta Matrix está hecha. Para que él no pueda salir. Que cuando él tenga estos conflictos internos. O estas paranoias. Vuelva a estar con su terapeuta. Y vuelva a empastillarse. Una y otra vez. Entonces toda la escena anterior de acción. Desaparece por completo. Porque él aparece nuevamente en su terraza. Bebiendo. Tranquilo. Tipo como. Bueno. Vamos a ver si esto es la realidad o no. Se está por tirar. Y esto señores. Es una referencia directa. A uno de los capítulos de Animatrix. La serie que tuvo varios. Varios guionistas. Varios dibujantes. Varios artistas encima. Donde. El chico. Que era el nombre del capítulo. Un chico empieza a tener dudas sobre que era la realidad y que no. Entonces empieza a ser perseguido por un agente. Hasta que termina en el techo de un colegio. Y se termina lanzando. Donde en vez de morir. Despierta en el mundo real. Ese mismo chico es el que aparece en la segunda película de Matrix Revolutions. Que es el que se quiere unir a la facción. A la nave del Nabucodonosor. Que se quiere unir a la facción de Neo. Y que termina peleando en la guerra en la tercera película. En Matrix Revoluciones. Entonces esta es una referencia directa a si Neo se va a despertar o no. Al tirarse. O si va a aparecer nuevamente con el analista. Como sucedió anteriormente. Pero acá es cuando conoce a Vox. Vox le cuenta que ella despertó gracias a esa situación. En la que vio a Neo. En una de sus fiestas locas. En una de sus jodas con su gente. Caminando en el aire. Encima de una de estas cornizas. Pero bueno. A Neo se lo drogó. Y se lo convenció de que estaba mal de la cabeza. Nada más. Pero entonces Vox los lleva a una habitación. Donde empiezan a ver repasos de la historia anterior. De lo que vieron en el modal. Y de las historias que ellos conocen de Neo. Porque no se encuentran en el tiempo de Neo. Pero si saben absolutamente todo. ¿Quién grabó todo? ¿Quién dejó estos recuerdos? ¿Lo sacaron de la mente de Neo? ¿De la mente de quién? Todo eso. No te lo van a explicar. En ningún momento. Y simplemente van a pegar y pegar y pegar collage. De las películas anteriores. Y es ahí donde nos explican la naturaleza de este nuevo morfeo. Este nuevo morfeo fue desarrollado por la mente de Neo. Para que lo rescaten o lo salven. Supuestamente. Supuestamente lo hizo instintivamente. Supuestamente. Lo hizo. Como una respuesta a que lo atraparan. No se sabe exactamente por qué. Pero lo hizo. No hay una justificación real. De por qué lo hizo. Por qué hizo este morfeo. Y acá me podés discutir abajo. No. Lo hizo para que... No. Es muy diferente saber para qué haces a un nuevo morfeo. Que por qué lo haces. No te dicen el por qué. Te dicen para qué. Morfeo está ahí. Para salvar a Neo. Morfeo está ahí. Para buscarlo. Nada más. Eso no es una respuesta. Es una consecuencia. Sin embargo. Luego de esta charla. Neo tiene que ser convencido de volver al mundo real. Pero si Neo vuelve al mundo real. Y sabe que lo de Matrix es real. Eso significa que a Trinity. Primero. Le sacaron su vida. Dos. Que murieron en la tercera película. Que renacieron. Y tres. Que Trinity está atrapada al igual que él. Pero mientras él. Está a punto de ser llevado al mundo real. Nuevamente en uno de los espejos. Se despierta el analista. Tomándose un café. Que lo está a punto de arrastrar de nuevo. A su terapia. A su sesión. Para llevarlo. A convencerlo. De que todo es falso. Es así como son perseguidos. Por los agentes nuevamente. Y tienen esta escena de acción. Que lo vimos en el trailer. Y está muy buena. Está muy buena por muchos sentidos. Porque saltan de un lugar al otro. Saltan de una puerta al otro. O sea. Es acción pura. Condensada. Pero pura. Sin embargo. Hay dos cosas que podemos decir. De esta nueva situación. De acción. Que es primero. Vamos a ver la nueva modalidad. Que tienen los agentes. Ya no utilizan agentes. Se utilizan a todas las personas. Como bots. Utilizan a las personas normales. Para atacar a Neo. O a las diferentes fallas. Como si fuesen un enjambre. Como si tuviesen una mente colmena. Por así decirlo. Y no son ni más fuertes. No tienen las características. De los agentes. Solamente que ganan por manada. Por número. Esto puede ser una crítica. A los trolls de internet. Puede ser una crítica. A los bots. Puede ser una crítica. A que la gente salte. Por encima de las mismas tendencias. De Twitter. Una y otra vez. Pero queda muy chota. Básicamente. Queda muy chota. En esta escena de acción. Porque cantidad. No significa ganancia. Vimos en la película. De Matrix Revolución. Como Neo. Se podría cargar. A todos los agentes. Pero todos tenían. Sobrefuerzo humana. Tenían. La mente colmena. O sea. Esto podría ser una parodia. De esa situación. Solamente que todos estos. Son más débiles. Y el Neo. Que vemos actualmente. Es más débil. Y en cierto modo. Tienen que recuperar su fuerza. Su identidad. Y todo esto. Que le quitaron. Al lavarle el cerebro. Pero en fin. Saltando a la escena. Del tren. Vamos a encontrarnos. Que vuelven a saltar en el espejo. Para llevarlo al mundo real. Es ahí como él. Se encuentra. Como lo vimos en la primera película. En este capullo. En este capullo. Donde le quitan energía a las máquinas. En la ciudad de las máquinas. Va. No en la ciudad. Sino en la granja de humanos. Que tienen las máquinas. Y del otro lado. Está Trinity. ¿Por qué es que está tan cerca? Pero tan lejos a la vez. O tan poéticamente. Eso lo vamos a ver. Más adelante. Vamos a ver que dos máquinas. Con forma de insecto. O de hipopótamo raro. Se lo van a llevar volando. Hacia la nueva ciudad. Hacia la nueva nave. Donde va a estar Vox. Bonnie. Y los demás. Pero y Morfeo. ¿Dónde está Morfeo? Entonces ahí. A Neo lo vuelven a meter. Dentro de. Lo que era. El programa de. ¿Cómo se llamaba el programa? No me acuerdo si era el programa de control. O. Bueno. Era el programa donde le cargaban. La imagen virtual propia. Las armas que él necesitaba. Para poder rescatar. A Morfeo. En la primera película. Acá. Lo van a encontrar con Morfeo. Con esta nueva versión de Morfeo. Que sigue siendo. Un programa. ¿Qué pasó con el Morfeo original? Después te lo tienen que contar. No se preocupen. Pero mientras tanto. Tienen que entrenar. Y pelear. En este simulador. Para que él recupere su fuerza. Y su identidad. Entonces. Ambos pelean en un nuevo dojo. Recordándonos al viejo dojo. Donde se entrenó por primera vez. Con el verdadero Morfeo. Y no que se está por morir. Porque si no. Sale de esta. De esta dependencia. Que tiene hacia la nueva Matrix. Su cuerpo va a morir. Pero bueno. Al salir de este entrenamiento. Se encuentra con. Los agentes de esta nave. A ver si podemos verlo. Esperen que. Lo puse a super velocidad. Para poder. Ups. Regresé toda la película. Aguarden un instante. Bueno. Acá se encuentran con toda la nave. A ver si. Ahí recupero la velocidad normal. Donde son todos llevados. Hacia la nueva ciudad. Donde va a estar. Niovi. Como la gobernadora. Niovi. Nos relata. Que sucedió. En este tiempo. Va entre este tiempo. Y el final de la tercera película. Resulta que pasaron. Más de 60 años. Donde. Morfeo. Muere. A través de una traición. Que tuvieron las máquinas. Las máquinas. Al ver que no tenían suficiente energía. A liberarse tantos humanos. Empezaron a matarse. Entre sí. Y empezaron a destruir. Sus ciudades. Lo cual es una locura total. Lo cual es una locura. Tremenda. No podés justificar eso. Cuando. Podías tener vacas. Y vos dirás. Pero por qué las vacas. Esto. Esto ya es una discusión. De las primeras Matrix. Ojo. No es algo nuevo. Pero. En mucho tiempo. Se ha dicho. Por qué tener encerrados. A humanos. En una simulación virtual. Cuando podrías tener vacas. Con un lavado de cerebro. Pero bueno. Si o si necesitan humanos. O si o si necesitan controlar. A los humanos. Pero. El tema es así. Luego de terminarse. Entonces. Luego de crearse. Esta paz. Entre los humanos. Y las máquinas. Las máquinas. Vuelven a tomar. A Neo. Como prisionero. Porque supuestamente. Generaba mucha energía. Al estar al lado de Trinity. Entonces. Querían hacer. Este nuevo núcleo. Donde. Ambos generen energías enormes. Dentro de la Matrix. Para. Para esclavizarlos. Básicamente. Y. Utilizando ciencia ficción. Regeneran todo su cuerpo. Lo cual. Es recontravalido. Regenerar un cuerpo humano. Con aspectos mecánicos. Para hacerlo medio cyborg. O algo más mezclado. Tiene algo de sentido. Dentro de la Matrix. Pero. Que necesariamente. Tengan que estar los dos. Como las pilas principales. De un universo de pilas. Que podían ser reemplazados. Por vacas y ovejas. No tiene sentido. Ustedes dirán. Pero que pasa. ¿Por qué. Si podemos alimentar. Intravenosa a los humanos. Y no. A las vacas. Solamente. Porque ya no hay pasto. Porque no hay nada verde alrededor. No tiene sentido. Podés adecuar a las vacas. Al igual que adecuaste a los humanos. Podés adecuar a los cerdos. Al igual que adecuaste a los humanos. A menos que venga alguien. Con el codo. Y te diga. No. En la época previa a Sion. O sea. En la época previa. A la bomba atómica. Que destruyó los Estados Unidos. Y que ennegreció el cielo. Que lo vimos en Animatrix. Se eliminaron los cerdos. A menos que alguien diga eso. Se eliminaron los cerdos antes de esa guerra. No tiene un puto sentido. Podrían haber hecho la Matrix. Con cerdos y vacas. Si necesitaban energía vital. Nada más. Pero bueno. En este punto. Parece que. La guerra entre los humanos. Y las diferentes ciudades. Va. Colapsaría. Haciendo una micro guerra. De diferentes robots. O diferentes. No humanos. Separando a los sintientes. Y de los no sintientes. O sea. A los que quieren seguir. Manejados por la Matrix. Y la ciudad de las máquinas. Y los que quieren trabajar. Con estos humanos. En esta nueva acción. Y es ahí donde vamos a ver. En un par de escenas. Solamente. Como es que. Esta. Anciana Niovi. Que maneja la ciudad. Que lamenta la pérdida de Morfeo. Que vive ocultada. Con su compañera. En medio de esta nueva ciudad. No quiere que Neo. Se meta en esta nueva guerra. No quiere que Neo. Vaya. A buscar a Trinity. Básicamente. Para no estar en guerra. Pero quieren vivir. Con estos medios robots. En esta nueva ciudad. Que puede simular. Tanto el cielo. Como la creación de frutos. Que se habían perdido anteriormente. O sea. Antes comían esa baba viscosa. Ahora si tienen frutas. Y que pasa con los sintientes. De la realidad virtual. O la realidad de Matrix. Bueno. Vimos los dos robots anteriores. Que si tienen una forma física. Pero aquellos que quieren tener. Una forma humana. No les dan una forma humana. Por qué razón. No te lo van a explicar. Porque en Animatrix. Si tenían forma humana. Los robots. Acá te dan. Como. No se si ustedes vieron. La tercera película de Matrix. La parte final. En la que. El dios Ex Machina. Aparece con un rostro. Hecho de diferentes bichitos. Virtuales. Hecho de muchos nanobots. Bueno. Acá. A Morfeo le dan la forma de nanobot. Con uno de esos. Va. La forma semi-humana. Con uno de estos nanobots. Pero bueno. Entonces Neo. Neo. Es enviado. Va. Es llevado. En contra de. De la guardia. O de la orden. De Niovi. A rescatar a Trinity. Como si fuese un motín. Por así decirlo. Y dentro de la Matrix. Neo. Se va a encontrar con. El. Con el agente Smith. Pero este agente Smith. Más capo. Más cool. Más copado. Vas a ver. Como más re buena onda. Más tranqui. Lo traiciona. Con el mero Vincio. Pero no cualquier mero Vincio. Lo vas a encontrar. El mero Vincio. Hecho pija. Vas a encontrar. El mero Vincio. Re vagabundeado. Con diferentes. Personajes. Que son también. Va. No personajes. Con diferentes guerreros. Que habíamos visto ya anteriormente. Que el traficaba. Con estos. Con estos programas corruptos. Peleando contra Neo. Y los demás. ¿Por qué? Porque Smith. Lo que quiere. Es pelear contra el analista. Y el. Gobernarlo todo. Tener sus propios planes. Quiere deshacerse. Tanto de Anderson. Como de los demás. Entonces acá vamos a ver. Una pelea de Kung Fu. Dentro de un lugar cerrado. Con diferentes escaleritas. ¿Qué te puedo decir de la escena? No está mal. Pero tampoco genial. Vos veías. La segunda película de Matrix. Era genial. La tercera. Tenía muchas repeticiones. Por ejemplo. En la parte de la escena. Donde tenían que ir. Y tener la negociación con el Merovincio. Donde ahí veíamos a Seraph. Enviando a Trinity. A Morfeo. Peleando contra un montón de guardias. Incluso a todos esos guardias. En ese club nocturno. En el club del Merovincio. Todos estaban en cuero negro. Estaban todos rezados masoquistas. Era gracioso. Pero era como una copia. De lo que habíamos visto en Matrix 2. Y en Matrix 1. La escena donde Neo y Trinity tenían que atravesar ese pasillo con diferentes policías cargados de armas. Es una mezcla de esas dos escenas. Esa tercera escena de la tercera película. Pero acá. ¿Qué podemos decir? Vemos diferentes peleas dispersadas en un mismo ambiente. Y no es tan poderoso. Incluso cuando Smith tiene que volver a hablar con Neo. Tienden otra vez a pegar escenas de las películas anteriores. Diciendo adrede. Somos la representación de la luz y la oscuridad. La decisión y la ausencia de ella. Teniendo toda una conversación bastante cringe. Que supera a lo que el agente Smith decía anteriormente en las películas. Vemos que entonces es bastante burdo. Y por favor disculpen si repetimos tantas veces la palabra burdo en este análisis. Porque burdo es lo más simple de entender para esta situación. Cuando algo es superficialmente entendible es burdo. Pero bueno. Acá Neo va a despertar unos poderes. Unos poderes donde puede parar todo lo que está a su alrededor. O sea. Como antes paraba las balas. Ahora puede atacar con ese mismo poder. Y es así como lo puede. Puede alejar todo lo que está a su alrededor. En un principio se decía que esto. O sea que esta nueva película iba a tener un avance técnico. Como lo tuvo en algún momento el Ballet Time en la primera película. Pero todavía falta. Todavía falta porque esto es solamente un principio de lo que nos querían vender como la nueva revolución. Técnica de este fin. Pero bueno. Neo pierde contra el agente Smith. Hasta que saca estos nuevos poderes. Y le da un golpas enorme contra las paredes. Entonces Neo vuelve a despertar sus primeros poderes. Y va hacia Trinity. Hacia el taller donde Trinity trabaja con la moto. Con su amigo. Recapa. Y si. La moto es una referencia a las escenas con motos de las primeras películas. Pero. Que pasa. Aparece el analista. El analista se le transporta a donde está Neo. Para decirle. Que no puede escapar de esta situación. Que él ha decidido tener la Trinity ahí. Ahí encerrada. Porque al tenerlos ambos separados. Pero juntos. En un mismo ambiente. Generan una especie de frustración. O deseo enorme. Que les da un montón de energía. Lo cual. Ideológicamente. Dentro de la saga de Matrix. No tiene sentido. Incluso la escena en la que Neo. Para a los diferentes sentinelas con la mano. Los pudo haber detenido por wifi mental. Es una boludez. Pero si. Incluso de esa forma los pudo haber detenido. No. Porque hubiese poder real. Pero. Más allá de eso. Volvemos acá. Llegamos al punto donde. Utilizan el Ballet Time. Para hacer. Una escena donde. El analista. Le dice que. Él puede superar. La velocidad. El tiempo. El espacio. Por así decirlo. De Neo. Que lo puede detener. Cuando quiera. Y esta escena es. Horrible. Esta escena es. Aburrida. Esta escena es. Pésima. Técnicamente. Porque. Lo vemos a Neo. Y de todo lo que está a su alrededor. Moviéndose. Lentamente. Mientras. Patrick Stewart. ¿Era Patrick Stewart? No. Neil Patrick Harris. Está ahí. Vanagloriándose. De sus poderes. Y de cómo puede controlarlo. Pasando de un lado al otro. Amenazándolo con una bala. Pero se ve. Horrible. Se ve. Pésimo. No sé si ustedes alguna vez. Quisieron correr. Un juego. O sea. Ustedes vieron Cyberpunk. El último juego. Cyberpunk de 2077. El meme. De Neo. El meme. De Keanu Reeves. Bueno. Hecho película. Se te laguea todo esta escena. Esta escena es un lag. Terrible. Pero disculpen. En serio. Disculpen si me excedo con las palabras como. Terrible. No sé si esto va a ofender a alguien. No sé si alguien. Realmente va a ser tan cristalito. De ofenderse. De que le digan tantas veces. Terrible. 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 Pero sí. La escena se muestra en cámara lenta. Patrick está en cámara real. Pero a la vez. Pasando el bulletin de un lado al otro. Él actúa como si pudiese. Como si fuese un flash. Solamente que incluso flash tendría. Mirá. En una escena cinematográfica. Y acá te hablo de forma cinematográfica. Tendría velocidad. En donde los demás tienen lentitud. Para demostrar que él es veloz. Porque si no. La escena no tiene dinamismo. En cambio acá vemos que. Patrick está totalmente lento. En una escena que está más lento que él. Entonces no tiene fuerza. La escena. Pero bueno. Vemos la parte en la que resucitaron a Neo. En la que le metieron las máquinas adentro. Cómo es que lo incorporaron. Y Neo tratando de tener. Una bala. Para poder salvar a Trinity. Sin embargo. Vemos que. No pudo salvarla. Vemos que vuelve a la ciudad de los humanos. Naeobi trata de atacarlo. Y es ahí donde aparece nuestra Sati. Que revela su identidad. Revela que ella quiere ayudarlos. Que varias máquinas han sido. Va. Que varios. IAS han sido borrados. De la tercera Matrix. Cuando. Hicieron las paces. O sea. Directamente el creador de la Matrix. Borró al arquitecto. A la pitonisa. A los papás de Sati. Borró todos esos personajes. De la fuente. Para hacer esta nueva Matrix. Con este nuevo analista. Lo cual. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero. Más allá de los insentidos. Vamos a ver que. Ella entonces forma parte de estos sintientes. Que quieren ayudarlos. Que quieren esta paz con los humanos. Y que quieren detener al agente Smith. Como también al analista. Se le va a ayudar a Naeo. A hacer un plan. Para meterse dentro de los campos de concentración. De las máquinas. Para rescatar a Trinity. Pero para eso van a tener que utilizar. Si o si. El cuerpo y mente. De Box Bunny. Para poder trasladarla. Mientras la van sacando. Y es en esa escena. Donde tienen que convencer a Trinity. Porque hay como una especie de paz. Que tiene con el analista. Donde Neo ofrece entregarse. Si le da la posibilidad a Trinity. De dejar este mundo. Casi perfecto. El problema acá. Señores. Es que. El mundo. Que le ofrecieron a Trinity. Y que le ofrecieron a Neo. Son totalmente fallidos. Lo cual nos lleva a que ambos. Si o si. Decidan. Irse de la Matrix. A Neo le falló completamente. Se volvió un vicioso. De las pastillas azules. Y. A Trinity le dieron obligaciones. Sociales. O lo que hoy en día. Son considerados. Obligaciones sociales. Internas. O sea. Familiares. Para que. No saliese de su rol. O no saliese de esta realidad. Pero si. Trinity. Manda todo al carajo. Y logra escapar. Manda todo al carajo. Y se ponen a pelear. Contra. El analista. Y contra los demás. Entonces. Ahí es cuando. Neo. Y Trinity. Están juntos. Nuevamente. Y bueno. Empieza la escena. De la persecución. Donde son perseguidos. Por todos los humanos. Pero todos los humanos. Son tapados. Por una especie de niebla. Enorme. Que hace que todo. Se sienta como que si. Realmente se grabó. En una habitación. Completamente verde. Pero. Bueno. En fin. Hay una persecución. Por todas las calles. Supuestamente. Todos los humanos. Tienen que saltarle encima. Supuestamente. Son todos bots. Tratan de escapar. En esta escena nocturna. Recuerden que. En estas películas de acción. Las escenas nocturnas. Sirven para tapar. Los defectos. Del CGI. O los. Defectos. De estas. Escenas hechas por computadora. Pero bueno. Van matando. A todo lo que pueden. Les tiran con. Mirá. Les tiran con un helicóptero. Que los caga tiros. Y esto nos recuerda. A la primera película. Pero Trinity. Despierta sus poderes. De Superman. O de Superwoman. Y rescata a Neo. Entonces ambos. Se van a enfrentar. Nuevamente. A la analista. Para decirles que. No van a tener. Ninguna concesión. Van a destruirlos. Y van a demostrarles que. No pueden hacer nada. Con ellos. Y bueno. Lo odian. Le dan un golpazo. Le rompen la jeta. Por lo. Por las situaciones. Que los puso. Y bueno. Básicamente. Así termina Matrix. Termina con que. Él. Tiene que. Hacerlos. Volver a la fuente. Volverlos. A meterlos. Como pilas. Si no. Todo eso. Fue en vano. Y no se si. Van a tener una guerra. Nuevamente. Con los diferentes robots. Wow. Y todo esto. Duró dos horas. Y veinte minutos. O veintitrés minutos. Podrían haberlo reducido. Podrían haber quitado. Todo el collage. De la primera Matrix. Pero. Bueno. No quisieron hacerlo. Pero bueno. Antes de continuar con lo fuerte. Por así decirlo. Si ustedes vieron la escena final. Con el chiste final. Del grupo. Que estaba desarrollando el nuevo videojuego. Pero se le ocurrió hacer un buen chiste. Y te dio gracia. Dejanos un like. Y nos vemos en otra ocasión. Pero bueno. A continuación. Queremos hablar un poquito. Sobre. Que es lo que nos dejó la Matrix original. Que es lo que nos deja esta nueva película. Este nuevo reboot. Esta nueva continuación. Pero. No solamente por. La historia en sí misma. Sino. Lo que puede significar. El film. Para el que lo ve. Por los planteos. Que te saca la película. Porque en su momento. En 1999. Cuando salió esta nueva Matrix. Nos. Preguntábamos. Que era lo siguiente. Que pasa. En esta época donde. Hay muchas incertidumbres. Hay muchas dudas. Recuerden que estamos hablando del 99. Esa época donde todavía existía. El miedo religioso al fin del mundo. El miedo sobre la revolución. De las computadoras. Y todavía no hablábamos. Ni de criptomonedas. Ni de NFT. Ni de estafas piramidales. Todos éramos víctimas. De diferentes estafas piramidales. Sociales. Entonces. La Matrix te replanteaba eso. Tipo. ¿Dónde vivís? ¿En qué situación vivís? ¿Y para quién estás viviendo? ¿Por qué es que lo que vos haces. Le sirve a otros. Y no a vos mismo. ¿Qué es lo que te puso en ese lugar? Pero luego del 2000. Luego de las dos películas. Que vimos. Consecuentes a la primera. Nos encontramos con un mundo. Donde. Habían más posibilidades. En lo virtual. Que en lo real. Y en sí mismo. No solamente pasa que. Dentro de lo virtual. Dentro de lo que es internet. Dentro de que. Fuese accesible. Crear máquinas. Crear computadores. Y dispositivos móviles. Para todo el mundo. Que antes no era tan accesible. Que antes. Los mismos componentes. Costaban mucho más. Pero eso. ¿Qué nos habla? Nos habla de nuestra economía. Nos habla de nuestras sociedades. Nos habla de que. En cierto momento. Decidimos. Empezarnos a endeudar. Para poder obtener. Cosas que. Por ahí no necesitábamos. Pero que se volvieron obligatorias. Que al día de hoy. Sí o sí. Son necesarias. Para continuar. Socialmente. Con las personas. Podemos plantear eso. Y un montón de. Cosas que ocurrieron. Entre la última matrix. Y esta nueva. Pero. Dentro de todo esto. Hubo algo que. No fue liberador. Sino que fue conformista. Socialmente. Que es. El tema de que. Más allá del 99. Empezamos a saber cosas. Empezaron a saber. A. A. Promoverse cosas. A través de las redes. Pero. Las mismas mentiras. De antes. Los mismos medios. De antes. Los mismos que ahora. Te venden noticias. De que. Esta película. Es un éxito. Cuando. El público. La odia totalmente. Se adueñaron. De estas nuevas redes. Se adueñaron. De esta nueva plataforma. Y al día de hoy. Con todas las novedades. Que van saliendo. Caemos. Ante las mismas. Trampas. De vivir. En grupos cerrados. De vivir. Con diferentes mecánicas. Cerradas. De creer. Que estamos abiertos. A estas nuevas máquinas. A ser. Nosotros. Máquinas. Cuando somos. Los mismos. Seres primitivos. De antes. Pero. Bueno. La Matrix. Como hacer. Una nueva Matrix. Cuando estamos. Encerrados. Nuevamente. En la Matrix. A. Burlando. La respuesta acá. Fue. Burlémonos de todo. Superficialmente. Y. Hagamos una película. De acción. Una película. Donde rescatemos. Los principios. Que hicieron poderosos. A las primeras tres. El amor. Entonces. Todos. Nosotros. Enloquecemos. Hicimos. No. No. Había amor. En las primeras películas. Que eran. Lo que. Generaba. El factor humano. Que diferenciaba. A Neo. De una máquina. O. De lo que era. El agente Smith. Por así decirlo. Su contraparte. Su opuesto total. Pero la película. No se trataba. Del amor. El amor. Era un componente. Importante. Que hizo que Neo. Le diera la espalda. Al arquitecto. En la segunda película. Pero no se trataba. De amor. La película. O sea. El amor. Era el. Espíritu. Que hacía. Que Neo. Y Trinity. Funcionaran juntos. Pero en la película. No se trataba de amor. Había guerra. Había diferentes. Aspectos. Que diferenciaban. A los humanos. De las máquinas. Había. Una continuación. Entre lo que una generación. Hace y la otra. Con el tema. De que Neo. Ya era la sexta versión. De Neo. Que existían. En el sistema. Había todo. Una dinámica. Sobre el control. No solamente humano. Sino de la vida misma. En el planeta. Pero. Acá. En esta nueva película. Querían que lo importante. Lo que dice fuerza. Dentro de la Matrix. Y fuera. Fuese el amor. O sea. Tomaron uno de los elementos. De la trilogía original. Y la explotaron. Para que fuese. La fuente. Más importante de todo. Y. No temamos decirle. Para darle más relevancia. A Trinity. Y Trinity. Para cualquiera que vea. Las primeras tres películas. Es un personaje fuerte. Es un personaje. Enorme. Es un personaje que Neo. Admira. A la par. De Morfeo. Antes de saber. Que él es Neo. Antes de que él fuese. Y protagonista. De la película. Ya había una Trinity. Que era fuerte. Por sí misma. Sin embargo. En esta película. Se le dio. El mismo poder que Neo. O más aún. Para demostrar que ambos son la fuerza. Ambos son el amor. Y ambos son lo importante en la Matrix. En las primeras tres películas. No sé qué decirles. Esto no es desarrollo de personajes. Esto es. Tratar de meter en un altar. Algo. Que por ahí. Y ya tenía su propio altar. Y da resultados. Ni fu ni fa. Yo siempre admiré a Trinity. Como lo admiré a Morfeo. Lo admiré a Neo. Porque representaban esta trinidad religiosa. Esta trinidad. O sea. Incluso rompiendo los estándares de la religión. Representaban esta trinidad que había en todo el film. En las primeras tres películas. Ahora resulta que no. Que es algo totalmente binario. Como. Grasosiamente lo pone. Neo. Al hacer esta. A tratar de hacer esta nueva segunda modal de Matrix. En su diseño de videojuegos. Resulta que eran dos siempre. Y resulta que siempre fue. Un tema de dos. Tipo como la pastilla azul o la pastilla roja. Pero. No deja de ser más. Tipo como un. Te cambio el tema. A algo distinto. Para que suene mejor. Ya no es el elegido. Ya no es the one. Como sería en inglés. Ahora son dos. Y siempre fueron dos. Pero bueno. Entonces. Nos quedamos con esta nueva Matrix. Donde. Ya la filosofía. Se ha vuelto superficial. Donde ya. Si o si necesitamos tener. Nuestro nombre en un café. Para sentirnos especiales. Cuando el café. Se sirve a todo el mundo. Con los mismos elementos. Y eso ya existía en los 90. Eso es lo gracioso. Esos elementos existían en los 90. Pero ahora están explotados. En diferentes redes. Ahora el día de hoy. Todos compran diferentes imágenes virtuales. Porque parecen que son diferentes. Pero son todos iguales. Son exactamente iguales. Con diferentes cositas. Pero son iguales. Es como cuando compras. Ese juguete que está de moda. En su momento fueron los Malier Ponies. Que cada uno tiene diferentes personalidades. Pero no dejan de ser. Menos de 50 personajes. Ahora tenés un montón de juguetes. Con formas de basura. Con formas de popos multicolores. Que cada uno tiene miles de accesorios. Pero son los mismos juguetes. Vos tenés que coleccionar todos los accesorios. Esa es la realidad en la que vivimos. Esa es la realidad. Que esta Matrix trata de burlarse. En el primer acto. Va en el segundo acto de la película. Cuando lo vemos a Neo. Pero que no logra hacer. Más que un chiste. No profundiza en eso. No ataca eso. Ni siquiera hace que lo entendamos. Ni siquiera hace que discutamos sobre eso. Simplemente lo muestran. De una forma graciosa. En un montaje. Pero bueno. Que más podemos hablar. Porque al día de hoy. Ya todos somos dependientes. Entonces de toda esta tecnología. Y en el futuro lo seguiremos haciendo. Un poco más. Hasta que se eliminen los metales del mundo. Lo cual es muy difícil. Que se exploten todas las minerías del mundo. No se preocupen. Tardará mucho tiempo de que suceda eso. Pero cuando se eliminen todos los metales. Y ya se quemen todos los procesadores de videos. Por culpa de la minería. Ahí si vamos a decirnos. ¿Qué hacemos sin tecnología? Mientras tanto vivamos. Mientras tanto usemos la tecnología para bien. Pero no nos dejamos consumir. Por todas estas falsedades. Por todas estas mentiras. Por todas estas noticias. Que vienen del viejo mundo. Del mundo de los diarios. De los especuladores. De las finanzas. Y de los medios en general. De los gobiernos. Pero bueno. Esta Wachowski. Lana. Podría haber reflejado. Hace una crítica filosófica. Más allá de. Lo que eran los sintientes. O de lo que es el amor. Que siente Neo con Trinity. No hizo nada más. Allá de eso. Agarró los mismos elementos de antes. Y los quemó. Y los reemplazó por unos nuevos. Hacer que el meroidio subsistiese. Pero que bueno. Eliminaron al arquitecto. Para el meroidio. Wow. Pero que lo hiciesen hecho. Un vagabundo. Es un chiste. Pero no llega a ser más que eso. Muere en ser un chiste. Entonces acá. Cruelmente. O incluso. Irónicamente. O con un poquito de cinismo. Podemos decir que fue. La otra Wachowski. La que tenía. Todos los. Ejes en la cabeza. Para hacer la gran trilogía. Que el día de hoy. Seguimos admirando. No Lana. Ah. A ver que más podemos hablar de la película. Que es lo que nos deja. Porque. Después del film. Después de las críticas. Después de que bueno. De que los medios pagos. Te dijeran. Ah si. Es la película del año. Uh. No. Nada que ver. No fue la película del año. O sea. Estamos en el punto del cine. En el que. Spider-Man. Y. Y Zack Snyder. Lograron un desarrollo más alto. Que las grandes productoras. Llegamos a ese punto del cine. En el que. Han hecho. Un desarrollo. Amplio. A lo largo de esta década. De películas de. De superhéroes. Que superan. A estos rebots. Que tratan de agarrarte con la nostalgia. Pero que terminan. Quemando recursos a lo loco. Y si no viste. Nuestra crítica. De cazafantasmas. El legado. Es porque. Odiamos las películas de legados. Odiamos totalmente. Las películas. Y que no venga alguien a decir. Ah. Por Dios. El odio es malo. El amor es bueno. Porque saben que no estamos hablando de odio. De verdad. No. No le vamos a pegar un tiro al director de. De. De la nueva película de Ghostbusters. Incluso si es el infeliz. Que dijo. En la segunda película. Que se burló en la cara de Bill Burrey. En la segunda película. Incluso si fuese ese mismo sujeto. El nieto del productor original. No le pegaríamos un tiro. Para nada. Pero si. No hicimos una película. No hicimos una crítica de esa película. Porque a muchos les encanta la nostalgia. Y se comen cualquier película. Con tal de que tenga algo viejo. Pero si lo hicimos con Matrix. Porque con Matrix. Pasamos mucho tiempo viendo Matrix. Hablamos de programación. Matrix impulsó a un montón de gente. A estudiar programación. Y a no dejarse comer por las noticias del medio. A no dejarse comer por todas esas incertidumbres. Del 99 y del 2000. Que si. Al día de hoy muchos no nacieron en esa época. No entienden lo que es ese paso generacional. De una cosa a otra. De utilizar televisores análogos. A televisores digitales. Por ahí no lo entienden. Y eso lo entendemos perfectamente. Los viejados rotos como nosotros. Pero... Me perdí el hilo. Me perdí el punto al que iba. Pero entonces hacer una nueva peli. Que trate de llegar. A este nuevo público. A esta nueva situación. Pero que no tenga. Ni siquiera crítica propia. Para hacerlo. No tenga fuerza para criticar. Habla mucho de como nos. Hemos dejado subestimar. Nos hemos dejado. Alienar. Al día de hoy. Para no ofender a nadie. O. Para que nuestra crítica no sea negada por los demás. Por odio. O por algo. Superior o inferior. Pero bueno. ¿Qué más nos puede dejar este film para que digamos y para que los dejemos en paz? Al menos esta semana. Al menos esta semana en RDC Cine. No sé si ustedes han visto la película de Eternals. La película de Eternals es muy graciosa porque dentro del MSU existe el universo de Batman. Existe el universo de los superhéroes de DC Comics. Porque lo han canonizado con la película de Eternals y hacen ya desde la saga de X-Men tratan de hacer que todo este mundo cinematográfico exista a la par del mundo real. O sea el mundo de nosotros donde existen los cómics de los X-Men. Incluso en la película de Logan. Entonces algo gracioso de Eternals es que sale esta referencia a Superman cuando vemos el personaje de Icarus. Ahí utilizando todos sus poderes. En cierto punto en la primera trilogía de Matrix está presente culturalmente la imagen de Jesús. Como lo hemos visto en varias películas de Zack Snyder. Donde Superman tiene diferentes referencias bíblicas a Jesús. Como muchos cómics de DC Comics tienen esas referencias bíblicas. Como el tema de que Jericho sea el nombre del hijo de Deadlock. O el pacto de Judas. Ese tipo de narrativas o de temáticas son bíblicas. Entonces en esta nueva Matrix. En este Matrix 4 Resurrections. Neo es más un Superman que un Jesús. Incluso resucitando. Es así. Porque al día de hoy Superman tiene ese lugar que antes la religión tenía. Bueno somos el recesino y esperamos que esto te haya dejado algo en que pensar. Te haya hecho pasar el tiempo y te haya acompañado durante tu trabajo o durante tu jornada. Nos vemos y nos vamos derechito al vicio con más videos, con más propuestas y con reseñas semana a semana. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And other worms on...